Domingo 26 de noviembre, vive con nosotros el más grande concierto sinfónico musical. Concierto celebra la música. Reunimos más de 60 músicos en escena, Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Asís y la Banda Sinfónica de Vientos Juvenil de Puerto Asís, interpretando temas de la música universal, clásica, latinoamericana y colombiana. Concierto celebra la música, un evento que no te puedes perder. Domingo 26 de noviembre, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 10 de la mañana. Asista y admire el talento musical de nuestra niñez y de nuestra juventud. Invitan, Alcaldía de Puerto Asís y Fundación Nacional Batuta. Entrada totalmente libre.